Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo tensar y destensar el freno de mano de un Citroën C5 del año 2000. Aquí le tenemos que, en este caso, el freno de mano actúa sobre las ruedas delanteras. ¿Vale? Cuando tiramos del freno de mano, este latiguillo que viene por aquí, este que viene por aquí, es el que hace cuando ponemos el freno de mano, lo tensamos, esta pestañita con esta parte del cable lo tensa para allá y frena el disco. Cuando lo destensamos, baja para abajo. Así que vamos a ver cómo tensar el freno de mano de un Citroën C5 del año 2000. Pues para poder tensar el freno de mano o destensarlo, tenemos que bajar esta tapa y tirar de ello hacia arriba. Y aquí tenemos el tornillo con el esparraquito que es donde aprieta, que con él tenemos que apretar o desapretar para tensar o destensar el freno de mano. Bueno, yo en mi caso lo voy a tensar, lo cual tengo que tener el freno de mano bajado y darle, apretarle. Y nada, así que, bueno, este es el vídeo de cómo tensar el freno de mano o poder destensarlo. De un Citroën C5 del año 2000. Así que nada, chicos, si os he ayudado, me alegro mucho y nada, seguiremos subiendo vídeos y darle un me gusta al vídeo si os he podido ayudar y suscribiros al canal. Un abrazo para todos. Hasta luego. ¡Gracias!